Hola a todos, mi nombre es Emil y para el punto elástico francés necesitamos un múltiplo de 3 puntos más 4, 2 de borde y 2 para que quede simétrico el punto y empezamos Bueno, en este caso he montado 25 puntos que son 3 por 7, 21 y 1 más 4 puntos, 1 por cada lado de borde más 2 puntos al final para que quede simétrico el punto y bueno, vamos a empezar con la primera hilera, tenéis que saber que el punto se realiza en 2 hileras 2 hileras que se repiten siempre y empezamos el primer punto lo tejemos en punto del derecho pero ya sabéis, en el resto del punto el primer punto más no se teje es punto de borde y empezamos con la primera hilera de la puntada que sería en este caso tenéis que saber que por la parte derecha vamos a tejer en punto del derecho y punto del revés pero el punto del derecho no va a ser el punto del derecho convencional que tejemos por la parte izquierda sino por la parte derecha lo vamos a tejer y vamos a sacar la aguja siempre por detrás así que primero pasamos el primer punto sin tejer a la aguja tal y como está, lo deslizamos a la aguja derecha el siguiente lo tejemos en punto del derecho como os dije, primero lo introducimos por la parte derecha y sacamos atrás la aguja y lo tejemos en punto del derecho luego el punto que no hemos tejido lo agarramos por la aguja izquierda lo pasamos encima del que acabamos de tejer sin soltar y lo tejemos en punto del derecho como os dije por la parte derecha por la parte derecha y por detrás sacamos la aguja luego tenemos un punto del revés y esta es toda la secuencia que vamos a seguir así que otra vez vamos a repetir lo mismo que hemos hecho con los primeros dos puntos primero, pasamos el primero sin tejer, el segundo lo tejemos por detrás en punto del derecho y el punto que no hemos tejido lo pasamos encima del que acabamos de tejer y lo tejemos en punto del derecho, otra vez por detrás y lo tejemos en punto del revés que es punto de separación entre fila y fila de la puntada otra vez, hacemos lo mismo deslizamos el punto sin tejer el siguiente lo tejemos en punto del derecho pero pinchando por la parte derecha y sacando por detrás la aguja y sacamos el punto el punto que no hemos tejido lo agarramos con la aguja izquierda lo pasamos encima y lo tejemos en punto del derecho otra vez punto del revés así continuamos hasta terminar toda la hilera otra vez deslizamos punto sin tejer punto del derecho con la aguja por detrás el punto lo pasamos encima del que acabamos de tejer y lo tejemos en punto del derecho otra vez punto del revés bueno, como os dije, si seguimos bien la secuencia tenemos que terminar con los dos puntos que pasamos uno sin tejer, el siguiente del derecho y luego volvemos a pasar encima del que acabamos de tejer uno y lo tejemos del derecho y luego punto del revés deberíamos terminar con punto del revés pero como os dije, hemos puesto dos puntos para que nos quede simétrica la puntada así que tenemos los dos puntos antes del punto de borde que pasamos el punto sin tejer punto del derecho y el anterior encima del que acabamos de tejer y luego otra vez lo tejemos en punto del derecho el que acabamos de pasar encima y el último punto de borde punto del derecho bueno, esta es la primera hilera y vamos a continuar con la segunda hilera bueno, vamos a continuar con la segunda hilera el primer punto lo pasamos sin tejer a la aguja y luego continuamos el siguiente punto en punto del derecho y justo después del segundo vamos a pasar el punto sin tejer pero con la aguja por delante verás veréis pasamos el hilo por delante de las agujas y pasamos sin tejer luego la secuencia que vamos a continuar sería dos puntos del derecho y el punto sin tejer con el hilo por delante de las agujas perdón otra vez dos del derecho y con el hilo por delante de las agujas pasamos el siguiente sin tejer otra vez dos del derecho y el siguiente sin tejer con el hilo por delante así continuamos hasta terminar la hilera la segunda hilera que es la parte al revés del tejido que siempre se va a repetir por la parte al revés y terminamos con punto sin tejer con el hilo por delante de las agujas y el último punto punto de borde en punto del derecho bueno vamos a continuar otra vez con la primera hilera simplemente para enseñaros como ha cambiado el orden de la puntada primero el primer punto como os dije sin tejer lo pasamos a la aguja sin tejer y luego si os acordáis el primer punto lo pasamos sin tejer a la aguja derecha lo deslizamos y veréis como se ha torcido el punto el punto está torcido así que si pasamos por este lado sería un punto convencional pero tenemos que pasar la aguja así que salga por detrás aquí y lo tejemos en punto del derecho luego el punto que no hemos tejido lo agarramos y lo pasamos encima del que acabamos de tejer y lo tejemos en punto del derecho pero por detrás otra vez punto del revés normal y corriente y otra vez punto sin tejer lo deslizamos el punto el siguiente punto lo pasamos con la aguja por detrás lo tejemos en punto del derecho y el anterior encima del que acabamos de tejer y lo tejemos en punto del derecho y así se nos van a repetir todas las hileras bueno voy a continuar un poquito para que veáis como queda la puntada y continuamos y así es como queda el punto es un punto bastante elástico y no reversible por la parte del revés no queda igual aunque queda muy bien por la parte del revés no queda igual y bueno me gustaría saber con que nombre conocéis mejor el punto como punto de corazones o como elástico francés espero que os haya gustado cualquier duda que tengáis siempre me podéis escribir en la página de Facebook Instagram o en los comentarios de Youtube donde también os invito a escribir es gratis hasta luego